de ganar, se da la partida en el clásico Socopó, temporada 2010, está tratando de liderar el caballo Italian Pring por la parte central, el caballo se viene a la punta y ahora Oropálido presiona por la parte exterior tratando de igualar, en el tercero se acomoda Joyful Victory, en el cuarto corre Sambuca, en el quinto Luisito Mío, en el sexto Quincera, posteriormente trata de avanzar el caballo Seccional y se está quedando el ejemplar Orozolido en el penúltimo lugar y el caballo San Nicolás anda en el último, en 22-1 los primeros 400 metros dominando Italian Pring, Oropálido presiona por la parte de afuera, está el medio cuerpo Sambuca por la parte interior, corre en el tercero Joyful Victory, corre cuarto, excepcional y viene para el quinto, luego Quincera, posteriormente Luisito Mío, Orozolido en el penúltimo, algo rezagado, mientras que San Nicolás anda en el último lugar, en 45 los 800, sigue la lucha Oropálido por fuera, Italian Pring por la parte interior y Sambuca en el tercero, domina Oropálido ahora por cuerpo de ventaja Sambuca, Sambuca corre por fuera en el segundo, Italian Pring está quedando tercero, avanza bien, Quincera pegado a la baranda, luego Excepcional y cuando se aproximan ya a la última curva, entran a la recta de Tracteve, la emoción de ganar, entró adelante en la recta Oropálido, Oropálido en 69-1 para 1200 metros, vuelve Sambuca por la parte de afuera y Quincera sigue avanzando por la parte interior, Oropálido dominando la carrera, Quincera por la baranda y Sambuca por la parte de afuera, Quincera por la parte interior, Sambuca por fuera se aproximan a la meta, Oropálido sigue en la lucha, Quincera dominando el número 2, en el clásico Socopó 2010 y les ganó al 2 el caballo, Quincera segundo Oropálido, tercero Sambuca, en el cuarto Oro Sólido, quinto Joyful Victory, en el sexto San Nicolás, luego Italian Pring, más atrás Luisito Mío, el último para el caballo Excepcional